El rezo de los monjes era un murmullo que invitaba a la oración, entremezclado con el alboroto de gorriones hambrientos en el patio del claustro. Mi estancia, desde hace un par de años, resultaba discreta en el discurrir cotidiano del monasterio. Por algún motivo estaba exento de las obligaciones que sí tocaban a los demás. Era como si no existiera para nadie, como si no se esperara nada de mí. Según lo que yo entendía, se trataba de favorecer, por el hecho de ser extranjero, un estado de ánimo que no fuera forzado, que facilitara la comprensión de los asuntos que realmente me habían traído a este lugar. La relación con mi maestro también era una excepción a la regla general. No me hacía partícipe de las prácticas rigurosas y me permitía acercarme a él sin protocolos, que sí debían respetar los otros. Era inevitable notar el recelo de los postulantes recién llegados que no comprendían la naturaleza de nuestra relación. Apenas desperté me di cuenta que ese día no sería uno más. Podía presentir en el aire acontecimientos que el destino tenía preparados para mí. Así que, ni demasiado tarde ni temprano, bajé por el sendero hasta donde se encontraba mi maestro en su meditación, al aire libre para esa época del año. A la orilla del arroyo que se hacía ancho en la entrega generosa del preciado sustento que emanaba de la roca, kilómetros arriba. Me acerqué procurando no distraerlo y me ubiqué a una distancia prudencial, viendo sus pies rozar el agua lenta como al descuido, donde unas carpas curiosas se arremolinaban, coloreando la corriente confundidas, con sus bocas abiertas esperando recibir algún alimento de aquella figura en calma. Más abajo, suficientemente lejos para moderar el bullicio, unos niños del pueblo cercano chapoteaban temprano, anteponiendo el juego a la rutina de sus panzas vacías. Me senté y tardé unos minutos en encontrar la postura correcta que me permitiera permanecer inmóvil durante la práctica. Contemplé el entorno consciente del privilegio de estar sentado al lado de mi maestro con una escenografía envidiable para cualquier discípulo. Me demoré un poco más en calmar mi respiración y modular mis pensamientos y cuando por fin estaba consiguiendo la paz que tanto anhelaba, mi maestro me dio unas palmaditas en la espalda y un guiño condescendiente que me desconcertó. Me entregó un trozo grande de pan que traía en su morral y dijo «Deja de agitar el agua, ve con los niños, dales el pan y juega con ellos». «Deja de agitar el agua, ve con los niños,